La música es parte fundamental en la vida de las personas. No hay cultura que no tenga música. Y en todas las culturas conocidas, las madres les cantan a sus bebés. Cada vez más, la música se emplea para reducir el estrés en la medicina. Se sabe que escuchar música influye en diferentes partes del cerebro, incluida el área límbica. Esa es el área asociada con los estados emocionales. Aumenta las endorfinas, los analgésicos naturales y reduce las hormonas del estrés. Escuchar música clásica evoca fuertes reacciones emocionales e incluso físicas, como escalofríos o vello de punta, y también cambios en la frecuencia cardíaca. Se liberan endorfinas y dopamina, que es una hormona de recompensa. Lo bien que te hace sentir una canción afecta tu percepción del dolor. Si bien el gusto por la música es bastante personal, también es muy subjetivo. Pero hay algunas características comunes en la música que provocan respuestas bastante universales en nosotros. La mayoría de nosotros encontramos las armonías o acordes bastante agradables y las notas discordantes difíciles de escuchar. Cuando los científicos pidieron a los voluntarios del estudio que evaluaran el dolor mientras escuchaban distintos tipos de música, encontraron que las personas que escuchaban fragmentos de música considerados agradables por la mayoría informaron menos dolor que quienes escuchaban música desagradable. Cuanto más agradable les resultaba la música a los oyentes, menos dolor sentían. Otros estudios sugieren que la música puede interferir con las sensaciones desagradables incluso antes de que lleguen al cerebro, a nivel de la médula espinal. En estos estudios, los científicos examinaron cómo distintos tipos de música cambiaban el reflejo de abstinencia, un reflejo involuntario que se encuentra por completo en la médula espinal. En un estudio, los científicos midieron la fuerza con la que los voluntarios retiraron los pies tras recibir una leve descarga eléctrica en el pie mientras escuchaban la música. En comparación con la música agradable, la música desagradable provocó reflejos más fuertes en las piernas y mayores informes de dolor. Estos resultados sugieren que la música puede incluso impedir la transmisión de señales de la médula espinal al cerebro. La música puede mover tu foco de atención, ese foco de atención, por lo que el cerebro tiene menos recursos para procesar el dolor. Entonces, cuanto más activamente estás involucrado en la música, menos ancho de banda tiene tu cerebro para procesar el dolor, por lo que sientes menos dolor. Si escuchas atentamente una pieza de música e incluso intentas identificar los instrumentos, simplemente sientes menos dolor. Sé que no tengo que recordarte lo importante que es la concentración. La música también es útil solo para reducir el estrés. Los estudios demuestran que tocar música para los pacientes antes, durante y después de los procedimientos médicos puede ayudar a disminuir la presión arterial, reducir la ansiedad, el estrés, aliviar la tensión muscular y más. Escuchar música relajante. 30 minutos antes de una cesárea planificada no solo reduce el estrés, sino que también reduce significativamente el dolor después de la cirugía y mejora el estado emocional de las mujeres. Así que crea una lista de reproducción de música positiva. Una lista de reproducción de música que despierte una respuesta emocional positiva para ti. No tiene que ser solo de Enya. Si haces ejercicio, incluye música que te motive y elige también un par de melodías relajantes. Una familia con la que trabajé hace unos años incluyó la música de su boda, su primer baile. Ahora sí que hablamos de sobrecarga de oxitocina. Para mí, mi lista de reproducción incluía algunas de mis canciones favoritas de Pulp Fiction y Reservoir Dogs, música nada típica de parto, así como algo de Michael Bublé y Mi Parto Tranquilo. Así que diviértete con ello y crea una lista de reproducción para el parto que sea tan única como tú. Gracias.